Get the fuck down Oh mames, estoy cabron wey No le di ni una Vamos a darnos putazos, venga ese puto Oh pendeja, andale Vengo con el escopetas Lo han andado probando Lo han probado a este vato y al sniper wey Nada mas Oh la bestia que pedo Oh no se me laggea, no me mato wey Hijo de puta wey No seas cabron Menos mas esas mierdas de armas wey Estamos pero perros wey Ah, mali perros Ah que pedo Ahora si ya, a huevo Ah, WTF, estoy volando WTF, WTF Oh ya Bueno, vamos a darnos blow otra vez Hay que ir a probar las pinches clases wey Porque si no, no mames No sabe que tiene por ahí Hay que pedo Donde andan putines Donde andan putines Ahí hay uno, pum Le meto uno, pum Se me laggea, le meto otro, pum Se me esta laggeando hijo de puta Oh shit, matalo puto, no mames No, por ese wey ya no voy wey Creo que ya se lo mataron Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Cargamos una huevo No mames, me estas disparando No, no estas cabron wey Tus pinches bazookas Vino mas un pinche arma wey Vino mas un pinche arma cabron No mames todas chetas o armas Y uno que empieza aqui no What the fuck con ese wey Agarra a buscarme y pistola A ver que pedo Ay wey Fantástica cabron A ver que pedo A ver que pedo A ver que pedo A ver que pedo Que pedo Que pedo Que pedo Vidita vidita Uf uf Ahora si vamos a darnos Flow Vengo porque yo No mames, habian uno ahi no? Ah, casi me mata wey Vamos a regresar Vamos a regresar Regresamos Oh no mames wey No me abrieron la puerta Oh shit Vamos a coger al bazookas wey Ya a la verga No mames Uh, que buen pinche flechazo No se acaba en 60 segundos Venga 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 Si les damos flow Si les damos flow Oh mira la pinche bazookas Oh la bestia wey Que pedo Oh la bestia No mames Me estoy disparando yo solo wey Ahí hay uno el cabron No mames Estoy bien pinche lento ¿Una pala? Ah wey con la pinche escopeta wey Pumba 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 Mandamos a uno Este vato se me va a ir Ay wey Mi pinche equipo Ah que buena Bazookato Bazookato Aquí hay uno Oh shit Venga 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 Vamos bien Vamos bien Vamos bien Pum Recargamos No se permite para que grite pero a la verga No mames pinche escopeta Ah no mames cabron Estas cabron con tu pinche mierda esa No se acaba se acaba se acaba No se acaba se acabo se acabo se acabo señores Bueno muchachos espero que les haya gustado Es mi tercera partida de Team Fortress Y que pedo con ese wey Así que nos vemos hasta la próxima Hasta luego